Estamos a puertas de celebrar un año más de nuestra independencia nacional. Son 193 años que nuestro Perú gozará con su gente y su naturaleza. Julio, mes que nuestro Perú es homenajeado por muchos ejércitos, policías, fuerzas armadas y centros educativos mediante los desfiles cívicos militares. Pero eso no es todo. Durante el mes de julio, los trabajadores del Estado peruano son también recompensados con aguinalos, gratificaciones y otros beneficios más. Recompensas que están en los ojos de muchos delincuentes. Los asaltos, robos y hasta muertes son los más sonados en estas celebraciones por fiestas patrias. Los casos más sonados son los temibles asaltos que día a día la policía viene realizando operativos para controlar la inseguridad en nuestra ciudad. La Policía Nacional está empeñada en mejorar la labor operativa y también la prevención. Y es muy importante ahora que se aproximan las fechas de celebración de fiestas patrias que la ciudadanía también adopte alguna medida de seguridad. Sabemos que a veces se incrementan los ingresos por las gratificaciones, asistimos a algunos lugares a hacer compras, ir con el dinero necesario, no cargar excesiva cantidad de dinero. Es preferible adoptar medidas de prevención también. ¿Qué tan seguro estamos los peruanos al recibir nuestras gratificaciones, aguinalos y otros beneficios más? Sobre todo en estas fiestas patrias. Este equipo de trabajo fue hasta los centros bancarios y aquí conversamos con algunas personas que desde temprano realizaban su cola para retirar dinero en efectivo en sus respectivos bancos. Muchos de ellos indican que la seguridad en Iquitos está por los suelos. No se sienten seguros porque con lo que se ve que está pasando ahorita, hasta en tu casa te asaltan, te roban, hasta te pegan. No, no hay seguridad. No hay seguridad. No hay seguridad. No, definitivamente, no. Cuando sales nomás ya te están asaltando. Los mismos ladrones a veces se informan de quiénes sacan harta plata de un banco y si no estás con seguridad, a tu costado, te asaltan, te roban. Y bien estás saliendo del banco, sientes que alguien te está mirando, te sigue y no, si no vas acompañado de alguien. ¿Es que la guinada es una tentación por los ladrones? Sí, sí, porque saben que estás cobrando eso. El general de la policía, Víctor Mesa Gil, refiere que utilizarán estrategias para intervenir a sujetos delictivos de manera rápida y eficaz. De acuerdo a la exposición que hemos hecho hace unos 15 días a más en Lima, lo hemos planteado como estrategia, ha sido aceptada por el comando institucional y es por eso que hemos hecho algunos ajustes reorganizando algunas unidades para elevar la labor operativa, como ustedes están viendo y están informando permanentemente. Acá en Iquitos la tendencia de los delitos más comunes son el hurto de motos, de vehículos menores, motos o motocars, también tenemos el robo a personas y en tercer lugar está el robo a domicilio. Yo creo que hay que cuidarse bastante, inclusive no hay que llevar mucho dinero porque tú sabes que hay demasiada dejadeza en las fuerzas policiales que no trabajan. No, de mi parte sí, porque no se saca todo, por lo necesario se saca la plata. Anteriormente no vivíamos en esta situación, por favor a todas las personas de la ciudad de Iquitos, pedirles que tengamos un poco más de cuidado porque hay mucha delincuencia ahorita que hay en Iquitos. Estas son algunas imágenes que registraron mediante cámaras de seguridad en los diferentes establecimientos bancarios de nuestro país. Termino esta nota diciendo a todas las personas que durante este feriado largo no se deje sorprender por personas extrañas al retirar dinero en el banco. Según la Policía Nacional, estará fiscalizando la seguridad por todas las calles de la ciudad. Esperemos que usted, amigo televidente, celebre unas felices fiestas patrias. ¡Gracias!